Un fuerte aplauso, porque nos costó casi 33 años, junto a los nuevos animalistas, María Aguiluz, gente de Alco, y muchísimas otras ocasiones, llegar al Congreso, que se apruebe la cuestión, y en 10 días definen, ojo, si se definen que esta verdad sigue, nos cagamos, acá no nos cagamos, cinco años más a esta verdad, asamblea. Psicosis de corazón espera que se acabe, para esta canción nunca más tocarla, y que quede en el olvido. Ya nos cansamos de cazar con la verdad, que cambia la realidad, la vamos a cazar pero para cindiar, para cindiar. Entonces, para acabar rápido que Walter Cobos dice que ya el tiempo es el tiempo que no pasó, tranquilo, Walter, tranquilo, Walter, sube como no es cazada, me voy a quedar solo, Walter, escúchame, es importante, por favor, el respeto animal, ¿se te escucha? ¡Vamos! 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 A ver, esta parte es muy importante, porque acá podemos lanzarlo al futbolista, o a ustedes. Si lo lanzamos, ¿estamos? Miren, buscan en internet Teatro Cariola, Chile, año pasado, había dos mil almas, el señor Scala, que es el Chiquivo Loro, siempre falla acá, y cuando falla lo lanzamos al público, pero lo agarra acá, pero ustedes dan la palabra clave, que es Scala, a la cuenta de 3 Scala, si él falla, mierda, lo lanzamos con siempre, como Chile. A la cuenta de 3 Scala, si él falla, lo lanzamos, lo siento Scala, lo siento. Uno, dos, tres. ¡Todos! A ver este coro, que se escuchen a la playa. y 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